Yeah, wa, wa, yeah Me he cagado en todo, ahora me quiero matar Yeah, ah, ahora me quiero matar Yeah, me he cagado en todo, ahora me quiero matar Yeah, ah, ahora me quiero matar Yeah, me he cagado en todo, ahora me quiero matar Yeah, mamá por favor, trae otro clonazo de pan La nueve milímetros cerca de mi cabeza Juro que ya no lo aguanto, pero no me dan las huevas Quiero volarme los sesos hace mucho, mucho tiempo Tal vez he sido cobarde y al mismo tiempo mi ego No me ha dejado partir de este mundo cruel Sin que coreen mis temas, las putas del Santa Fe Toda mi música quemada en una esquina Para los asesinos y pa' las asesinas Las prostitutas, los viciosos, lagañosos Uno que otro mafioso y sin duda pa' los envidiosos Duele pensar, no hay nada bueno en esta vida Todo lo bueno se rompe o el mundo lo contamina Me considero ser de nitroglicerina Se me ha reventado el cora, soy una bomba asesina Suelo salir andando borracho en mi moto Buscando a ver si me mato, buscando a ver a quien rompo Más de mil veces me he encontrado con los tombos Nunca les voto la liga, saben que les tengo esplomo Mis ideales son demasiado elevados Por eso me decepciono siempre en amores baratos Billete verde, no compra la compañía Si la compra no es real, amor por hipocresía Me desayuno siempre con un blonde creepy Una garrafa de guaro y un brochete de pastillas Mi vida vale solo por lo que rapeo Sé que casi nadie escucha, pero sé que sueno melo ¿Y de qué sirve si al igual me siento muerto? No me llenan las putas ni los conciertos Mi corazón forrado con fibra de vidrio Lo que corre por mis venas no es sangre, es petróleo tibio Soy combustible, soy altamente inflamable Por eso tenga cuidado, no se acerque ni me hable No soy picado, simplemente siempre advierto Que suelo hacer estallar todo lo que tengo cerca Me siento mal si me dice que me ama Porque sé que no es verdad, puta lagartija mala Son tus mentiras tan letales como balas Con la punta de cianuro disparadas en mi cara Chorreo la baba por ese culo gigante Hoy me siento bien bellaco y eso que quiero olvidarte Duele pensar que nuestro amor se murió Y ahora solo es un recuerdo a millones de años Luz, perra, hija de puta malparida Podría decir que te odio, pero te amo con mi vida Nunca cerrará esta herida, apuñalaste mi alma Estoy vivo de milagro y hoy rapeo pa' contarla Este dolor que me carcome por dentro Voy a tener que tragarlo porque si te suelto muero ¿Dónde quedó? Mi maldita dignidad ¿Cómo no sé dónde está? Ahora me quiero matar Me he cagado en todo, ahora me quiero matar Mamá por favor, trae otro clonace pan La nueve milímetros cerca de mi cabeza Juro que ya no lo aguanto, pero no me dan las huevas Quiero volarme los sesos hace mucho, mucho tiempo Tal vez he sido cobarde y al mismo tiempo mi ego No me ha dejado partir de este mundo cruel Sin que coreen mis temas, las putas del Santa Fe Me he cagado en todo, ahora me quiero matar Ahora me quiero matar Me he cagado en todo, ahora me quiero matar Ahora me quiero matar